Precisamente a las 7 y 17 de la mañana, siempre Capicúa, ¿no? Dijimos la vez anterior que fijamos la hora 7.07, hora 7.17. Bueno, estamos en contacto con Federico Jolie, el ex concejal del bloque Frente Pérez Cambia. Y bueno, aludíamos a esta situación que vivió ayer su familia, producto de intimidaciones hacia su mujer en este caso. Bueno, ¿cómo estás Federico? Antonio Batemarco y Emilca González te saludan. Hola, muy buenos días, ¿cómo andan ustedes? Buen día. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, explicado primero claro y concreto, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, en el día de ayer a la mañana, cuando salgo alrededor de las 7 y media de la mañana de mi casa, yo vivo en la zona rural de Pérez, y bueno, veo en la tranquila de la puerta un maniquí colgado con una soda en la tranquera, y bueno, obviamente con un mensaje para mí mafioso, cuasi mafioso, mafioso, que decía Jolie con mi apellido, mal escrito, pero una palabra o una leyenda que decía, más o menos, palabra más, palabra menos, dejá de hacer las denuncias porque así va a terminar tu mujer. Y bueno, era un maniquí, como bien te decía anteriormente, con ese papel atado, que era una hoja de oficio, pintado de color rojo y con el cogote atado, con una soda. ¿Y esto a qué se debe, pensás vos? A ver, para mí sería muy irresponsable de mi parte acusar directamente a una persona o a una causa en particular. La realidad es que, bueno, yo hace tres meses que estoy asumí como concejal en Pérez, y desde ese entonces, y te diré que hace un tiempito más, que uno venía denunciando determinadas cuestiones en Pérez, donde, bueno, uno a su entender incluso venía pidiendo información, venía denunciando, porque creía que muchas cosas no estaban bien y la habíamos denunciado. Bueno, obviamente, como bien me preguntás vos, si vos me preguntás algún tema específico, y yo tampoco me animo a decir de dónde proviene, porque de alguna manera me he metido a denunciar algunas cuestiones fuertes, como pueden llegar a ser el tema de seguridad, el tema del negocio de la basura, tal como lo radiqué en la denuncia ante Fiscalía, pero entre otros temas, porque pueden ser otras cuestiones también. Entonces, la verdad, la verdad que no sé por dónde viene. Ahora, el tema de la inseguridad está candente en esa ciudad. Estuvimos días atrás participando justamente como oyentes en este caso y como parte de la Cámara Argentina de Profesionales de Seguridad Integrada de una reunión justamente con ustedes, con concejales de la ciudad, producto de esta situación que vive la ciudad, que es complicada. En su momento, aquí también en este programa, vos denunciaste lo que estaba sucediendo con la Policía Comunitaria, que se estaban yendo sus efectivos de esta ola de robos, que también ha tomado público conocimiento, e inclusive no llegó a lo que sucedió en Casilda, a ese nivel, pero se juntaron vecinos y realizaron varias movilizaciones para reclamar por mejores condiciones de seguridad. ¿Vos pensás que puede llegar a tener que ver con esto también? Sí, todo puede ser. Todo puede ser. Eso fue, tal como vos lo mencionabas, hace un mes y medio. Tengo el comentario, porque no era un rumor, una fuente firme, donde, bueno, nosotros mediante inseguridad que reinaba en la ciudad, en ese momento había una puja, una pelea entre la nación y la provincia por el tema de las fuerzas federales, si venían, si no venían a Rosario. Y, por otro lado, yo veía que en Pérez veíamos una delincuencia enorme que realmente tenía que maltraer a todos los vecinos. Y, bueno, encima la Policía Comunitaria, que estaba instalada en un barrio que se denomina Parque Güemes, barrio complicado, donde la gente realmente también nos pide mayor seguridad todos los días. El gobierno provincial emite una resolución para que la Policía Comunitaria, no solamente de Pérez, sean trasladada al BOU, en la abrigada de orden urbano, en Rosario. Y, bueno, de alguna manera lo que uno promovió en esto es tratar de que, bueno, que la sociedad conozca que en ese momento se le había pedido tanto al Ministro Pujaro como al Intendente de Pérez que, bueno, que se aboquen por mayor seguridad. Uno quiso visibilizar el problema de lo que realmente pasaba acá. Y, bueno, a raíz de eso fue que, bueno, que se empezaron a manifestar. Realmente las cuestiones no daban para más. Y, bueno, se realizaron dos juntas comunitarias donde se debatieron estos temas. Vino el representante de la provincia. Obviamente desmintieron lo que uno venía diciendo. Y, bueno, como que muchas veces pasan, minimizan estas cuestiones. Dicen que acá no pasa nada, ni de la policía comunitaria, ni que hay de inseguridad. Pero, bueno, creo que lo que a mí me ha pasado de manera personal ratifica que, que independientemente, si alguno puede estar de acuerdo, ¿no?, con lo mío, que en Pérez no se está viviendo bien porque me parece que, de acuerdo a las, a los antecedentes que, que por ahí me han hecho incluso colegas tuyos, me preguntaron si era normal que pase esto acá en Pérez. Es la primera vez en la historia de Pérez que pasa una cosa así. En Pérez, Federico, en Pérez no se está viviendo bien. Me quedo con esta frase. Y, por consiguiente, te pregunto, ¿está liberada la localidad al delito? No, no puedo decir esto, pero la realidad es que algo tiene que haber, porque no puede ser que se manejen tan impunemente cuando uno viene pidiendo mayor seguridad, donde realmente, en esto también tengo que reconocer que la provincia, de manera transitoria, ha enviado más móviles y todo, pero te das cuenta que la delincuencia sigue avanzando y con total impunidad siga haciendo lo que quiere, porque lo que han hecho hacia mi persona, independientemente por el tema que sea, no deja de abarcar el tema de inseguridad y lo han hecho de manera impune y provocativa como para que, bueno, que de alguna manera uno se deje molestar con lo que viene actuando, lo que viene haciendo. ¿Qué han dicho, se han puesto en contacto con vos para solidarizarse con esta cuestión o no, desde los funcionarios del gobierno municipal, desde el mismo Pablo Corzalini? Mirá, he recibido anoche un mensaje desde la municipalidad, por intermedio del intendente, del secretario de gobierno y de un concejal de ellos que se llama Martín Veas, en horas de la noche, poniéndose a disposición mía. La verdad que tenía bastante decepción en ese sentido, porque creo que esto de público conocimiento de las siete y media de la mañana de ayer, yo de alguna manera en un ámbito chico se sabía, pero bueno, me parece que no quiero restar la importancia. Estoy agradecido también a muchos legislativos, legisladores provinciales, legisladores de otras localidades que han tomado carta en el asunto, me han llamado de manera inmediata y, bueno, se han puesto a disposición para lo que sea. ¿Temés por tu vida, Federico, o pensás que es algo solamente pasajero? No, yo no tengo miedo, y en ese sentido nunca tuve miedo. Sí creo que el que lo hace también me conoce, porque sabe que todas estas cuestiones casi mafiosas para mí terminan siendo un berretín, y saben que a mí estas cosas me dan fuerza. Sí, obviamente me genera un poco de impotencia, me genera un poco de bronca, porque yo fui el que me metí en política, mi familia, mi esposa especialmente, vive muy ajeno a todo esto, siempre con un perfil bajísimo. De alguna manera me parece que se han metido con mi familia, porque saben que a mí de manera personal no me van a poder vulnerar. ¿Ella cómo está, Federico, tu mujer, con esta situación? ¿Lo toma como vos? ¿Si se quiere, dejándolo un poco en segundo plano, o quizás se alarmó un poco? Sí, ella lo toma por ahí de otra manera. La verdad que por ahí ella se asustaba un poco más de lo que me asusté yo. Obviamente yo también estoy convencido, y esto lo digo públicamente y también sí lo digo a ellos, no quiero minimizar la denuncia, lo que le ocurrió, perdón, ni la denuncia misma, pero estoy convencido por una de las cosas que uno viene, o por las cosas que uno viene denunciando. Acá no hay una banda narco-criminal organizada atrás de esto. O sea, estoy convencido que el que lo hace es personas que uno sabe que son de carteres, que lo digo respetuosamente, pero no tiene tanto poder como para querer hacer daño. Yo sé con los intereses que hay atrás de todo esto en Pérez, me metí en política porque estaba en contra de, en definitiva, que se manejen cuestiones en Pérez como si fueran todos de manera privada cuando está la ciudadanía, cuando está la sociedad, cuando está el interés público de por medio. Por lo cual, no sé si está bien la denominación, pero para mí son un 4 de copa las personas que están haciendo esto. Muchas gracias por el contacto, Federico. Por favor, gracias a vos, Antonio, y a tu compañero por comunicarte. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, allí pasaba la palabra de Federico Yoli, hablando sobre un tema, yo creo que esperemos, ¿no?, que esté acertado, Yoli, y de que esto sea solamente, pero ojalá, algún loquito, pero me parece que la situación en Pérez va para profunda, ¿no?, va para profunda porque nos dicen lugareños, vecinos de aquel sitio, de que está muy complicado el tema de la seguridad, se complica salir, ya no digo en altas horas de la noche, ¿no?, cuando cae el sol, a la tarde, tardecita noche, y es muy complejo, y esperemos, ¿no?, que el intendente en funciones de aquella localidad, Pablo Corzalini, se ponga la causa al hombro, que es la causa del pueblo, de los vecinos, para eso ha sido electo, y, bueno, se mejore, se mejore la situación, ¿no?, demandando, si bien, por decir, los municipios no tienen demasiada competencia en materia de seguridad, pero demandándose y poniéndose la causa al hombro de los vecinos ante quien sea, ¿no?, ante quien corresponda, contra el gobierno provincial, contra quien fuera. Así que, bueno, vamos a un corte, vamos a un corte aquí en Cuna de la Noticia Radio, que todavía queda mucho más programa, temas de todo, de todo queda. Vamos a un corte y regresamos.